El corrido de hoy, a diferencia del año pasado, es un poco más corto, hemos decidido cambiarlo y ponerlo más en línea con las competiciones internacionales. Tendrán 700 metros los senior y 400 metros los jóvenes. Desde la organización del Club Deportivo Estradica queremos agradecer a FEME todas las ayudas con los protocolos COVID. Hacemos carreras seguras y demostramos que nuestro deporte es un deporte seguro. Muy contento de llegar en primera posición y bueno, muy bien en la organización, lo ha hecho muy bien. Bueno, muy contento. Hola, soy María Costa y soy la ganadora de la escala de mi categoría. Aquí acabando a 2700 y pico se notan los apertones. ¡Suscríbete al canal! Contenta porque ha hecho un día muy bonito, una buena organización y recordando un poco la agonía de la Crono y contentos de volver a empezar a competir otra vez. ¡Suscríbete al canal!